Nosotros nos vamos a dar cuenta que en una carta natal cada planeta está ubicado en un signo y que gracias a tener cierto planeta en cierto signo es que yo tengo más registro de la energía de ese signo. La registro a través de ese planeta. Entonces, ¿qué sucede? Una mezcla. Una mezcla entre estar registrando o lo que está operando es la cualidad del planeta pero a través de ella me está llegando como si fuera un embudo la cualidad del signo en el que está. Entonces vamos a hacer un pequeño juego. ¿Qué significa esto? Lo van a ver muchas veces a partir de ahora. Un signo y un planeta. Esta es una posición que podría darse en cualquier carta y se lee como Mercurio en Aries. Significa agarremos una carta natal hipotética cualquiera o si estamos hablando de una persona. Bueno, esta es la posición en la que tiene Mercurio. Tiene a Mercurio ubicada en esa franja de la carta en la que está Aries. Obviamente está en algún lugar. Cada signo tiene una porción, le corresponde una porción de 30 grados de la circunferencia. Entonces, si vamos un poquito más allá y ya me meto un poco en notación astrológica, lo que vamos a ver es que, no se escribe así en realidad, se suele escribir de la siguiente forma. El planeta, ¿Dónde está exactamente respecto de qué signo? Por ejemplo, Mercurio en 15 grados, 3 minutos, 2 segundos de Aries. Lo van a ver, van a ver cosas parecidas. Cuando ustedes sacan su carta natal, más allá del gráfico, del gráfico de circunferencia, van a tener una parte donde está el listado con las posiciones exactas. A veces la posición exacta está adentro del gráfico de la circunferencia. Eso va a depender del programa que lo grafica. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la circunferencia y dijéramos que acá está, en esta parte está Aries y acá está Tauro, esto, acá arranca el 0, 0 grados de un signo. ¿Y en qué dirección avanza? En dirección hacia el signo siguiente. Entonces, acá están los 29 grados de ese signo, ¿se entiende? 30 ya significa 0 grados del siguiente. Yo tengo de 0 a 29, tengo 30. De 0 a 29 son 30 grados. Entonces, si tenemos a Mercurio en 15 grados, 3 minutos, está más o menos por acá, ubicado. Por ahí estaría nuestro Mercurio, con 15. Entonces, vamos a hacer este juego. Mercurio en Aries significa que a través de esta función, o cuando se activa esta función, cuando se necesita esta función, a través de esa función, se manifiesta la energía ariana. Yo les voy a preguntar, ¿cuándo necesitamos nosotros, cuándo hacer uso de la energía de Mercurio, de nuestra función de Mercurio, Mercurial? Cuando nos comunicamos, por ejemplo. Tenemos que hacernos entender, dar cierta información para que le llegue al otro, o también la contrapartida, cuando tenemos que entender lo que el otro nos está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos imaginar que se comunica a una persona con Mercurio en Aries? Eso me gusta un poco más. Lo otro me sonaba más como ya a un juicio sobre esto. ¿Cómo? Sí, Aries es intenso. Aries es intenso en el sentido de que toda la energía está contenida ahí. Porque en Aries, el hecho de que toda la energía esté, condensada en un punto, fíjense que es un nivel del zodíaco en el cual todavía no apareció la conciencia del otro. Las personas, digo, las personas muy arianas, el desafío es desarrollar mi percepción, desarrollar mi percepción hasta el punto que incluye al otro, es decir, libra, ¿no? El desafío sería ese. Porque, claro, yo voy, ¿no? Es esa energía de que yo exploto y voy en una dirección y, uy, de repente me llevé las cosas puestas. Guau, me sorprendo en el momento que está sucediendo. Esto es muy ariano de que me entero de las cosas cuando están pasando, ¿no? Entonces hay una difusividad. Hay una inmediatez también. Lo que dicen lo piensan, ¿no? ¿Cómo? 50 está muy directo todo. La comunicación es muy directa. Lo que, cuando viene la idea, la bajo. Cuando viene la idea, la tiro, ¿no? Obviamente esto está condicionado al resto de la carta. Lo estamos sacando. Estamos agarrando una parte distinta y sacándola. Es más rápido de aprender, ¿cierto? Podría ser. Podría ser que tenga esa velocidad. Ahora, podría ser también que lo que aprende no sea tan contundente como lo que aprende un Mercurio en Tauro. Vamos a ver un Mercurio en Tauro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo imaginamos? Más bien. No es que es tonto, pero no es cierto, pero lo que aprende lo memoriza. Sí. Además, ¿cuál es la particularidad de Tauro? ¿En dónde estaba el hincapié de Tauro? En la materialidad. En la materialidad. En la materialización. Entonces, ¿cómo se va a comunicar? Se va a comunicar de alguna forma más tangible, ¿no? Más como yo. Yo necesito que lo que comunico tenga algún grado de completitud, que se pueda palpar. Y obviamente me va a costar quizás comprender si no tengo ese correlato de lo que puedo palpar. Entonces, en términos de programación neurolingüística, por ejemplo, Tauro es algo muy como kinestésico. Nos habla mucho de entender a través del cuerpo. Para Mercurio en Tauro aplica un poco, ¿no? Esas personas que quizás es más fácil que lo entiendan si les mostrás cómo se hace. Porque ahí lo pueden palpar. Si les contás cómo se hace, si les mostrás una imagen de cómo se hace, quizás no les quede tan claro. Como ver, no lo creer. Sí. Ver y tocar. Ver y tocar y sentirlo y experimentarlo a través del cuerpo. Bueno, ok. Ahí lo entiendo mucho mejor. Obviamente, vamos descubriendo que esta velocidad no es esta velocidad. Fíjense que es re trabajoso ir quitando los juicios que tenemos. Yo te escucho a vos y están los juicios ahí. Este es lerdo, ¿no? De alguna forma. Vamos con otro ejemplo. Mercurio en Cáncer. ¿Cómo se lo imaginan? Cáncer es un signo de... Agua. Agua. Entonces, ¿cómo? Claro, emocional. Sí, ¿no? Sí, sí. Y además de emocional, se va a tener que dar el ámbito. Porque la persona canceriana es emocional adentro. Adentro de algo. Es decir, donde siente interioridad. ¿No? Esta es la particularidad canceriana. Adentro pasa algo muy distinto de lo que sucede afuera. Entonces, probablemente, cuando no siente que eso está presente. ¿No? Nada. Frío. Mercurio en Cáncer que se comunica re frío. Y porque no tiene el contexto en el cual se pudo abrir. Y después, una emotividad que probablemente nos puede llegar a conmocionar a todos. Bien. Bueno, Mercurio en Escorpio. ¿Y acá? ¿Cómo se lo imaginan? Alguien que me cuente qué pasa en Escorpio. ¿Qué entendió qué pasa en Escorpio? Lo profundo. Bueno, sí. Es ir entrando en un lugar, gracias a que hay el contexto en Escorpio, la fase 8 del Zodíaco. ¿Qué nos provee para que podamos hacer eso? ¿Eh? ¿Interioridad? ¿Interioridad? ¿Eh? ¿Interioridad? Nos da una interioridad y nos da algo más, yo diría. Nos da la intensidad suficiente. La intensidad está en ese momento disponible justamente para que hagamos ese movimiento. Hay mucha energía que nos permite hacer ese movimiento de profundización. Entonces, una cosa que tiene que quedar clara en general de Escorpio es que es un momento en el cual yo tomo contacto con algo que en otro momento tuve que excluir. A través del otro o a través del contacto interno con otra faceta de mí, pero yo tomo contacto con algo que durante mucho tiempo tuvo que estar excluido de mi conciencia. Entonces, ese es un signo que tendrá mucho que ver con lo inconsciente, lo reprimido, lo negado. Entonces, hay mucho de que estas personas muchas veces lo que hacen es tienen una muy buena capacidad para escuchar. Es quizás a veces más importante escuchar para ellas que hablar. Y tienen la particularidad de que en general escuchan lo que no se dice. Hay una frase por ahí que leí otro día, ¿no? Que habla de la importancia de escuchar lo que no se dice. Por eso son buenos terapeutas, muchos de ellos. Porque claro, a través de la palabra yo escucho lo que la persona está sacando de su campo de conciencia, ¿no? Entonces, algo que nos va a servir para ir pensando en astrológico es un concepto nuevo que voy a traer ahora. Y es que, si bien los signos y los planetas no son las mismas cosas, pero algunos signos, la energía de algunos signos va a resonar, va a tener ciertas similitudes muy profundas con la energía de algunos planetas. Y vamos a decir que están asociados de alguna forma. Hasta ahora vimos solamente a Mercurio. Eso es como decir que Mercurio es de Géminis. Claro, Mercurio. Los signos con los que resuena son Géminis y Virgo. Entrar en esto, entrar en por qué resuena con estos signos profundamente, es bastante más complejo. A veces, cuando sea muy evidente, lo vamos a mencionar, pero excede un poco a lo que es este taller. Ahora, estos sí tienen que saberlo y la forma de decirlo. Se dice, en la jerga, que Mercurio es el regente de estos dos signos. ¿Esto significa que lo tengo que tener en Géminis? No, yo lo tengo en donde lo tengo. Eso no significa que Mercurio se asocie siempre con Géminis y con Virgo. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué es bueno esto? Porque cuanto más comprendemos de Mercurio, a la medida que avanzamos en nuestro estudio astrológico, más también comprendemos de estos dos. ¿Por qué? Porque resuenan. Tengo más aprendizajes de Géminis, tengo más aprendizajes de Mercurio entonces también. Aprendo más de lo que es Virgo, aprendo más de lo que es Mercurio. En general, si el planeta se encontrara en la carta natal en estos signos, tiene una vía de expresión o encuentra una vía de expresión más simple. Bueno y malo, es lo que decíamos, no existe más para nosotros. Así que lo voy a poner por primera vez. Bueno y malo, para nosotros es simple y complejo. Esto es fundamental. Entonces, un Mercurio en Géminis, para que esa función, ¿cuál? La de Mercurio. En Géminis se exprese, ¿en qué me ayuda? A comunicarme, a entender, a aprender, unir conceptos, conocimientos, recopilar información. En Géminis es más simple que se exprese. En Virgo es más simple que se exprese, para algunas tareas también. Ahora, habrá otros lugares donde es más complejo que se exprese. Y por definición, siempre que un planeta resuena con ciertos signos y que encuentra una vía de expresión simple en ellos, que son los regentes, en los opuestos la cuestión se complejiza. El opuesto de Géminis es Sagitario y el opuesto de Virgo es Pisces. Y acá, si acá se dice que Mercurio rige o está en regencia, si se encuentra en esos signos, si se encontrara Mercurio en estos signos, nosotros decimos que está en exilio. Este es un concepto importante. Pero claro, la astrología antigua era benéfico, una posición benéfica o una posición maléfica. Eso nos quita toda la posibilidad de entender ¿realmente los astros fueron malos conmigo? Lo que estamos empezando a entender es que nosotros históricamente hemos llamado mal a algo que tenía una dinámica más compleja de desenredar. Lo que tenía una dinámica más compleja de desenredar hacía que nosotros nos expresemos de forma más inconsciente en ese ámbito, lo cual traía desgracias. En mayor o menor medida. Si hacemos un trabajo de conciencia y penetramos en la lógica más compleja de eso, aparecen las riquezas. Por ejemplo, Mercurio en Pisces la tiene medio complicada en el sentido de que Pisces es un signo que no me habla de forma. No hay forma, no hay vínculo. Entonces no existe. Y nosotros dijimos que Mercurio depende de un código. ¿Cómo comunico sin un código? Pero ¿qué hay también? La capacidad de de repente captar y hacer una percepción y una conexión que fue profundamente intuitiva y no sabés dónde vino. Puedo tener una capacidad de, como es el signo de alguna forma más resonante, más sensible de todos, capaz de captar tramas que nos tocan a todos los seres humanos. Por igual, imagínense a un orador que de alguna forma ha hecho un uso consciente de un Mercurio en Pisces, pero es una persona que tenga una capacidad de emocionar a la gente muy profunda. ¿Se entiende de regencia y exilio? Sí, sí. ¿Se entiende que cuando le decimos que es el regente de tal cosa, hablamos en términos general y después está la posición en la que está en una carta natal? Mercurio siempre es el regente de Géminis y de Virgo. Ahora, podría estar en regencia, que significa que en mi carta lo tengo en uno de estos dos signos, podría estar en exilio o podría estar en cualquier otro lado. Por ejemplo, si está en Aries, no está en regencia ni en exilio, ¿se entiende? Entonces está como en un tibio, ni muy simple ni muy complejo.